Bienvenidos a Maldivas Ya estamos en el paraíso y si alguna vez te has preguntado si puedes venir aquí sin gastar de una fortuna en este vídeo te vamos a explicar cómo Si piensas en Maldivas, piensas en las típicas villas sobre el agua en resorts de lujo que cuestan una millonada y tenemos que decirte que hay otro Maldivas hay islas locales con hoteles con muchísimo encanto, muchísimo más baratos donde también puedes hacer excursiones como las que se hacen desde los resorts de lujo y sin gastar muchísimo así que vamos a comprobar si es posible y os lo enseñamos Ya hemos aterrizado en Malé y seguramente si estás pensando en venir a las Maldivas sea donde aterrices tú también porque prácticamente todos los vuelos llegan aquí y después desde aquí se conecta con el resto de las islas a las que se puede llegar tanto en hidroavión como en barco Nosotros vamos a placer la primera noche en Jujumalé que es una isla artificial conectada con Malé Algo que tenéis que tener en cuenta es que dependiendo de la hora a la que llegue vuestro vuelo vais a tener que hacer la primera noche o la última cuando os vayáis o en Malé o en Jujumalé que son las dos islas que están conectadas con el aeropuerto porque los traslados no son a cualquier hora del día al resto de islas normalmente son en las horas centrales y a lo mejor el último sale a las 4 de la tarde los primeros son por la mañana pero tampoco muy temprano entonces es importante que esto lo tengáis en cuenta a la hora de organizar el viaje porque vais a perder noches que os gustaría a lo mejor estar en un resort o en una isla local y vais a tener que estar aquí que también tiene playa pero no son las mejores hay gente local, se puede hacer un poco de vida pero seguramente no es lo que estáis buscando entonces si podéis coger un vuelo que llegue a una buena hora seguramente aprovechéis más el tiempo en esta situación como decíamos nuestra primera idea no era venir a esta isla a Jujumalé pero ya que nos tenemos que quedar pues vamos a esperar un poquito y hemos cogido aquí un hotelillo que ahora os lo enseñamos y nada pues estamos dando una vueltecilla y conocer un poco como se vive aquí y a ver si podemos cenar y tomar algo acabamos de llegar a Jujumalé y este es el hotelito en el que vamos a pasar la primera noche y nada la verdad es que está muy bien, nos han tratado súper bien, el check-in ha sido maravilloso que normalmente es un trámite bastante horrible, nos han sentado, nos han invitado un zoomito nos han dado wifi, lo primero que han hecho nada más llegar nos han pedido los pasaportes y nos han hecho toda la gestión y nada la habitación como veis está estupenda nos han dicho eso, que nos hacían un upgrade y que nos daban un poquito mejor con balcón y además te incluyen los traslados de ida y vuelta al aeropuerto así que está muy bien, y por aquí tenemos un espejo, pero que es una puerta y queda a esta terapia, que bueno, no tiene mucho, es pequeñita y las vistas tampoco son al mar ni nada, pero bueno, pues es lo que tenemos hemos estado dando un paseíto y ahora hemos venido a cenar que la verdad es que ya es muy tarde, después de esto ya nos iremos a dormir y alguna consideración que hay que tener a la hora de venir aquí a Maldivas es que es un país musulman, entonces hay una costumbre musulmana y una de ellas es que no toman alcohol así que en la gran mayoría de los restaurantes no lo vais a encontrar quizás en hoteles sea más fácil, pero por supuesto en los resorts pues lo encontraréis y os iremos enseñando más y nada, vamos a disfrutar de la cenita buenos días, ya hemos amanecido en Kuljumalé y queríamos contaros un poco la historia de esta isla porque es un poco curiosa, es una isla artificial que se construyó en el año 2004 por el problema que hay en Malé, que es la capital de Maldivas y que tiene una población de más de 100.000 personas lo que lo convierte en una de las ciudades más pobladas del mundo entonces se construyó esta zona para aliviar un poco y que la gente pudiese venir a vivir aquí y es el lugar que hemos elegido para quedarnos esta primera noche tenemos que hacer tiempo hasta la 1 que está en nuestro transfer a la primera isla que vamos a visitar así que vamos a disfrutar un poco de lo que nos ofrece y probar ya las aguas de Maldivas que tenemos muchas ganas así es la playa de Kuljumalé que tiene el agua muy bonita no va a ser la mejor, desde luego, de Maldivas pero bueno, para arrancar no está mal Maldivas es un país musulmán y como buen país musulmán pues hay que seguir las tradiciones musulmanas ya que las mujeres van totalmente tapadas de pies a cabeza y las personas locales se bañan tapadas y las mujeres más tapadas todavía con un bañador bikini como el que llevo yo que me he comprado aquí para poder bañarme en cualquier playa aunque todas las islas tienen una playa llamada bikini beach donde puedes bañarte con un bikini pero si no vas a esa playa te tienes que bañar pues tapadito como bien tu primer bañito en Maldivas estamos en el aeropuerto y si os fijáis en el giro por aquí está el muelle desde donde salen los barcos que te llevan a las diferentes islas ya sea un resort o una isla local como a la que vamos a ir nosotros y nada, nuestro barquito nos han dicho que viene entre la una, una y cuarto así que estamos esperando a que aparezca y nos vamos algo que tenéis que tener muy en cuenta si venís a Maldivas es cuánto cuesta el transporte desde Malé o desde el aeropuerto de Malé hasta la isla donde os alojéis por ejemplo a nosotros nos cuesta 65 dólares ida y vuelta por persona eso es un precio muy barato un precio barato incluso que hemos estado mirando mucho puede ser 170 dólares el problema es que normalmente los hoteles te obligan a coger el transporte con ellos por ejemplo si vais a un resort solo puedes llegar en su transporte no puedes ir de ninguna otra manera no puedes contratar el barco que tú quieras o el hidroavión que tú quieras tienes que ir con su transporte y el transporte se puede elevar mucho hemos visto por ejemplo que a lo mejor dices vale pues este resort cuesta 500 euros la noche me voy a quedar aquí un par de noches venga tiro la casa por la ventana me gasto mil euros no es de los más caros ni mucho menos te dices venga me gasto mil euros que me lo puedo permitir y ves que el transporte no está incluido siempre fijaos si está incluido y el transporte pueden ser otros mil dólares vale entonces lo que tú pensabas gastarte se puede duplicar por el simple hecho del transporte entonces fijaos muy bien porque algunos hoteles lo incluyen otros a lo mejor son pues eso 170 dólares y otros se te puede ir a mil así que cuidadito con eso que aquí es importante ese es nuestro barquito por fin hemos llegado a nuestra primera isla aquí en Maldivas que se llama Goitu y aquí vamos a pasar un par de días y tenemos unas ganas inmensas porque Dios mío es que es precioso el mar tiene un color increíble y que felicidad pues nada vamos a ir en esta motillo aquí sentados en la parte de atrás preparada? yeah pues muy a gustito vamos aquí la verdad este es el Olive Goidoo nuestro hotelito para estos días mirad que mono es así nos han dado la bienvenida al llegar a la isla mirad que bonito y son naturales o sea es una pasada como huelen y el coco la felicidad tiene un nombre y es esto aquí tenemos un pequeño mapa de la isla en la que estamos Goidoo nuestro hotel es el Olive que está aquí y por ejemplo aquí al sur tenemos la Bikini Beach que es el único punto donde te puedes bañar con bikini para los turistas en el resto de playas tapaditas os voy a enseñar nuestra habitación en el Olive Goidoo este es el baño que está muy bien y esta es la habitación que es súper grande además que se han dejado aquí florecillas es muy bonito por aquí tenemos vistas a las granjas es todo muy verde y aquí tenemos una terracita y ahí está el mar por ese caminito se llega al mar Goidoo es una isla local en el atolón Ba se encuentra a 100 kilómetros al noreste de Malé y en ella apenas residen 500 habitantes es un remanso de paz de mitad del océano Índico donde solo encontrarás un pequeño hotel sencillos comercios locales y muchísima tranquilidad si quieres un lugar para desconectar mientras descubres cómo viven realmente los maldivos entonces este es tu sitio estamos listos para comer en nuestro hotelito en el Olive Goidoo y nada nos han puesto un plato con varias cositas y a las 4 y media vamos a salir a hacer una excursión nos van a dejar una scooter para recorrer un poquito la isla y van a hacer un poco más que hay por aquí mira que simpático aquí nos han dejado la motillo vamos conduciendo sin casco porque en Maldivas parece que casi nadie lo usa y no nos han dado así que nada descubriendo la isla que es muy bonita también hay que decir que vamos a 15 por hora sí, vamos muy despacio o menos vamos siguiendo al guía que nos han puesto un guía me he comido un mosquito vamos siguiendo al guía que nos han puesto para recorrer un poco la isla y que nos enseña algunos puntos interesantes y hemos visto un manglar y ahora vamos a la playa hemos venido a esta playita de rocas es una zona en la que vienen los pescadores y además se ven peces voladores que saltan del agua y hay gente local por aquí y hemos encontrado un cangrejillo hacen agujerillos, son como topos acabamos de terminar nuestro tour por Goidu y bueno, ha sido súper chulo recorrer la isla con la moto estamos súper agradecidos al hotel al Olive que nos la ha prestado y a este hombre que nos ha hecho el recorrido y nada, lo que hemos visto súper curioso porque ver cómo vive aquí la gente es una isla que tiene apenas cuatro tiendas y dos restaurantes por lo que nos han dicho hemos visto un colegio y un poco cómo viven pero realmente cuando la recorres te das cuenta de que no hay casi nadie que es todo paz y tranquilidad tampoco hay casi turistas o sea es realmente ver cómo es una isla perdida en mitad de la nada en las Maldivas y cómo vive la gente pues algo interesante de ver y muy bonito buenos días hoy hemos amanecido con un precioso cielo y un sol muy bonito y nos vamos de excursión a hacer snorkel y a ver bancos de arena y quizás algún delfín así que vamos allá que tenemos muchísimas ganas son cotitas o que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos salido a dar una vueltecilla por el pueblo de Ukulhas y la verdad que es muy pintoresco. Igual que en Goidú las calles no están asfaltadas, es todo de tierra. La mayoría de gente se mueve en scooters sin casco. Y la verdad que los precios, aquí sí que hay más tiendecillas, supermercados y cosas así. Y está bastante bien de precio. Y está bastante bien de precio. Por ejemplo, hemos comprado ibuprofeno que nos ha costado 86 céntimos de euro. Hemos comprado una crema solar que han sido menos de 5 euros. Y unas patatas, una bolsa de patatas fritas que ha sido 1,30. Así que bastante bien. Eso sí, cerveza solo hay en el chiringuito en la playa de un chico que no parece que sea de aquí. ¡Vamos! Buenos días, hoy vamos a hacer una nueva excursión en barco. Vamos a ir a beber mantarrayas y luego vamos a ir a un banco de arena, que son dos de las cosas más típicas de aquí. Y aunque estas excursiones, en realidad, hemos visto en casi todos los sitios que se venden por separado, y hemos pedido a una agencia que si podíamos hacerlas juntas, entonces vamos a hacer primero una cosa y luego otra. Así que tenemos el día completito. ¡Vamos! 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 Tepulso Kill Tepulso rayas gigantes y la verdad es que es una pasada nadar con ellas no se impresiona un montón y muy muy guay lo malo es que estas mantarrayas se alimentan de medusitas pequeñas entonces estaba todo lleno y a jorge le han acribillado a mí un poco también y a ver no es nada horrible ni que no pueda soportar pero molesta un poco si lleváis el bikini largo completo como llevaba yo mucho mejor y ahora hemos venido al banco de arena que es una pasada es como tu imaginación en el paraíso pues es esto y se está en la gloria y vamos a pasar aquí un ratito y a disfrutar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a volver a hacer otra, esta vez para hacer snorkel nocturno y es que hay un montón de peces que solamente se pueden ver por la noche, así como la bioluminiscencia y el tiburón nodriza, que es el tiburón que se puede ver por aquí, mide hasta 2 metros 20, sale por las noches y creemos que no es agresivo, aunque hemos leído que puede llegar a serlo. Esperemos que no nos pase nada. Estamos a punto de sumergirnos en el agua y nos han dado unas reglas básicas de seguridad que tenemos que seguir si no queremos salir del mar heridos. Y son las siguientes, con la linterna, que obviamente necesitamos para ver debajo del agua porque no hay sol, nunca, nunca, nunca podemos apuntar hacia la superficie porque entonces vienen los needlefish, que son peces super puntiagudos y se te clavan en el cuerpo. No queremos que pase eso, así que esperemos que no se nos olvide. ¿Nerviosa? Eh, sí, vamos a sumergirnos, conocer los misterios del mar oscuro. Gracias. Dios, Dios, Dios. Él es importante. Gracias por ver el video 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 Y da igual si te has gastado miles de euros O si te has gastado muy poquitos Porque lo vas a disfrutar exactamente igual Así que destino muy recomendado Si podéis venir Y esperamos que os haya gustado el video Adiós